Es tiempo de romper los récords. Servicio, calidad, una gran existencia en rines. Llantas Michelin, BF Goodrich, Toyo, Nito, accesorios, líderes en ventas de llantas. Y todas con la norma oficial de calidad a presión en mayoreo. Sonora Autobotique, su conexión con los rines de lujo. Las llantas y los rines son el motivo de estar siempre en movimiento. Sonora Autobotique. Sonora Autobotique es para ti. Sonora Autobotique, su conexión con los rines de lujo. Yo como diputado me comprometo a ir a cada uno de los nueve municipios a rendirles un informe de mi gestión. Debemos de trabajar para que nuestras obras trasciendan al Estado, trasciendan a nivel nacional. El verdadero triunfo no es cuando tú le ganas a tu adversario político. El verdadero triunfo es cuando tu adversario político lo invita a que trabaje junto contigo en bien de una comunidad. Que son unas personas especiales, personas especiales y indicadas para estar al frente de Agua Prieta. Estamos muy contentos, muy felices de deberas decirle a Agua Prieta, aquí estamos, de frente, trabajamos por ustedes. En el diccionario de un servidor no existe, no existe la palabra, no lo es. Hay ganas de hacer las cosas y Dios siempre dice que hace más lo que quiere que lo que tiene y lo que puede. ¡Gracias! 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 Estamos ante los ciudadanos, llenos de energía, contentos, felices por seguir trabajando con Agua Prieta, el día de desarrollo y que no se debe provocar. Y vamos por más progreso.